En tiempos de pandemia, científicos e investigadores de todo el mundo han venido trabajando en distintas líneas de investigación para tratar el COVID-19. Uno de ellos es el trabajo que han desarrollado científicos de nuestra casa, precisamente del Instituto de Medicina Molecular y Celular Aplicada, que han desarrollado un test de anticuerpos contra el COVID. Para saber de qué se trata este gran trabajo de gran impacto en nuestra salud y en la comunidad, te invitamos a ver esta nota. El INCA en realidad es una experiencia piloto entre tres instituciones insignia de acá de Tucumán, que son la Universidad Nacional de Tucumán, el CONICET y el Ministerio de Salud Pública de la provincia. El tema insignia nuestro es la neurociencia, la aplicación de encontrar métodos diagnósticos y alternativas terapéuticas para las enfermedades neurodegenerativas, en grandes proyectos que tenemos con la Unión Europea. La pandemia nos atravesó y un día el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Marteo Martínez, nos tocó el timbre con una inquietud, que necesitaban un test en el mes de abril del año pasado, que fuera capaz de medir anticuerpos con actividad neutralizante para testear los plasmas de los convalescientes. Nosotros estábamos en fase 1, recién comenzaba el periodo de aislamiento en todo el país y no teníamos la cantidad de casos que tenemos ahora, por ejemplo. Y es así de que, de acuerdo a las habilidades que ya teníamos en este laboratorio, que es la producción de proteínas, tenemos una plataforma de cultivo celular, y gracias a la ayuda de dos médicos tucumanos que están ahora en Boston y otro en la Universidad de Harvard, es que ellos nos enviaron material genético clave para que nosotros podamos desarrollar, sintetizar, purificar una proteína que se llama RBD, que es clave para la virulencia del virus este del SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad de la COVID-19. Así fue como nos conectamos con los mellizos Mostolaski, que son dos hermanos que están, uno en la Universidad de Boston y otro en la Universidad de Harvard, y con una generosidad enorme, enorme, nos dieron el material genético, que nosotros le llamamos plásmido, que necesitamos para poder desarrollar este test. Y así fue como acá, en este instituto, en el IMCA, fuimos capaces de producir las proteínas de coronavirus. ¿Eso es novedoso? No, no es novedoso. Lo novedoso ha sido poder hacerlo en Tucumán. Lo que se hizo fue pegar a esta plaquita una de las proteínas del virus, en este caso la proteína RBD, la cual es muy importante porque esta proteína, este pedacito, es un pedacito de la proteína Spine, que es la que le permite al virus unirse a la célula en humanos y de esa manera producir la infección. Los que tienen anticuerpos dirigidos para la proteína, que ya está adherida a la base de la placa, se van a unir y luego lo vamos a revelar mediante una reacción de color que se mide en espectrofotómetro. De esa manera podemos determinar el título de anticuerpos anti-RBD de los pacientes. Lo bautizamos al test Inmuno-Covituc, porque es un test que se desarrolló completamente aquí en Tucumán. Comenzamos trabajando con el laboratorio de salud pública, también estuvimos evaluando el efecto de las vacunas con el Inmuno-Covituc y ahora a través de CONICET, de UNESTAN, que son las siglas de Servicio Tecnológico de Alto Nivel, lo ofrecemos también a pacientes particulares que quieran realizarlo, a obras sociales y laboratorios que nos derivan las muestras para realizar el test. En sus orígenes el test fue desarrollado para evaluar pacientes potenciales donantes de plasma, con lo que trabajamos en colaboración con el Sistema Provincial de Salud y dosamos hasta el momento miles de pacientes, porque también al llegar la vacuna comenzamos a dosar gente que se había vacunado. Así que tenemos producto de esa demanda, también es que empezó a solicitarse el test en forma particular y por eso lo ofrecemos ahora a través de un servicio. Este logro científico y que han conseguido desarrollar los investigadores del Inca tiene tonada tucumana y trascendencia internacional. Lo han venido aplicando en uno de los animales típicos del norte de nuestro país, que es la llama. Seguimos viendo mucho más de este proyecto. Para nosotros ha sido muy buena experiencia desde los científicos y desde los humanos, porque hemos podido articular con distintas facultades de la Universidad Nacional de Tucumán, con Facultad de Bioquímica, Facultad de Medicina, con el doctor Martínez que siempre nos trae nuevos desafíos y con Facultad de Agronomía, porque una vez que nosotros pudimos obtener la proteína de superficie del coronavirus, empezamos a inmunizar llamas, que es un proyecto también muy lindo que tenemos, para ver si podemos conseguir alguna estrategia terapéutica para producir anticuerpos, nano anticuerpos neutralizantes, para, por ejemplo, gotas nasales. Otro de los proyectos relacionados a COVID que tenemos en Inca es intentar obtener nano anticuerpos de llamas. Para esto colaboramos con el grupo de Silvana Pichella, también del CONICET, de aquí en Tucumán, que ellos trabajan con llamas, y nosotros teníamos la proteína esta del RBD, la misma proteína que usamos para los kits Elisa. Con esa proteína inmunizamos llamas y luego obtuvimos los anticuerpos hechos en llamas. Estos nano anticuerpos de llamas son especiales, porque son mucho más chiquitos que los anticuerpos convencionales y permiten llegar a lugares del cuerpo o a ciertas regiones dentro de otras moléculas en que los anticuerpos convencionales no pueden. También tienen propiedades especiales, por ejemplo, son mucho más resistentes al pH, a la temperatura, y permiten, si uno tiene algún tipo de tratamiento basado en estos anticuerpos, permiten su almacenaje de manera más eficiente. Esta es una tecnología relativamente nueva en el mundo y hay muchas enfermedades que están intentando ser tratadas con este tipo de producto biológico. Nosotros ya inyectamos o inmunizamos dos llamas y obtuvimos evidentemente los anticuerpos, los pudimos purificar y pudimos demostrar que realmente estos nano anticuerpos están neutralizando al virus del SARS-CoV-2. En la siguiente etapa, lo que vamos a intentar hacer es ver si estos anticuerpos pueden ser nebulizados y pueden, para intentar de alguna forma crear una terapia en que se pueden nebulizar estos anticuerpos hacia las vías en donde realmente actúa el SARS-CoV-2 y de alguna forma bloquear el ingreso a las células. Esa es otra de las grandes ventajas que tienen estos nano anticuerpos es que pueden ser nebulizados con facilidad y ese es el objetivo posterior. En el punto de evolución que ahora estamos, que hemos podido desarrollar un test diagnóstico y que estamos bastante avanzados con la producción de nano anticuerpos, es muy importante destacar la relevancia que ha tenido repatriar científicos que estaban en el exterior y que habían tenido know-how en todas las técnicas de biología celular y molecular que hemos necesitado para sacar adelante este proyecto. Nosotros hemos podido producir acá en Tucumán la proteína de superficie del coronavirus, hemos podido desarrollar un test, estamos produciendo nano anticuerpos neutralizantes y esas cosas solo se pueden hacer si tenías de antemano no tan solo el know-how, sino también el equipamiento. Nosotros acá tenemos una plataforma de cultivos celulares, tenemos microscopios con focales, tenemos una serie de equipamiento que hace posible que estas cosas se realicen en Tucumán. Y además la disponibilidad de todas las instituciones que nos albergan, porque cada vez que necesitábamos algo, rápidamente lo obteníamos. necesitábamos nitrógeno líquido y rápidamente lo obteníamos. Necesitábamos comprar un reactivo y se movilizaban para que nos llegue acá a Tucumán con las condiciones de transporte que eran necesarias. En medio de la pandemia, con todo el país cerrado, había que traer reactivos en hielo seco hasta Tucumán. Y bueno, hubo toda una articulación interinstitucional que también nos permitió eso y que es bueno que se sepa, porque siempre se cuentan en los periódicos las cosas malas y las cosas buenas no se saben. Y yo creo que es muy importante que se sepa que hubo una articulación de las tres instituciones muy grande para que nosotros hayamos podido hacer este desarrollo en Tucumán. Antes de ir a la pausa, quiero recordarte que el test Inmunocovituc está disponible para toda la comunidad. Para poder conocer más de qué se trata y contactarte con los investigadores del INCA, te voy a dar los datos para que agendes. Podés hacerlo vía mail a Inmunocovituc arroba gmail punto com a través de dos teléfonos de WhatsApp 381-593-7438 o 381-401-0314. También podés encontrarlos en las redes sociales como inca.lab. Hacemos una pausa, ya volvemos. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos dos ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente dos ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.